Me encuentro en Washington DC y estáis viendo aquí detrás el famoso obelisco, que es el monumento al presidente George Washington. Hay una curiosidad que quiero compartir con vosotros sobre este monumento y que me lleva a Lucas XIV, luego hablaremos. No sé si sabías que este monumento mide 169 metros de altura y estaba previsto en un principio que llegase a medir 180 metros y un poco más. Pero conforme fueron avanzando los trabajos de construcción, veis que hay dos diferentes colores, en fin, esos son parones que hubo. Los arquitectos que hicieron los cálculos se dieron cuenta de que cuando ya estaban llegando a la parte de arriba, la base empezó a hundirse, el terreno empezó a ceder al punto que tomaron la decisión de parar la construcción donde estaban y se quedaron a 11 metros del objetivo, que era 180 metros de altura. No sé si lo sabías, pero este monumento se considera un fracaso. Este monumento que todo el mundo lo viene aquí a visitar se considera un fracaso. Un fracaso porque calcularon mal y cuando calcularon mal luego tuvieron que revisar todas las fórmulas y todas las cuentas. Y sin embargo, pues a pesar de que arquitectónicamente fue un fracaso, hoy es un centro de atención, un sitio donde todo el mundo viene y admira. Y esto me recuerda otro aparente fracaso, que no fue error de cálculo como en este caso. El aparente fracaso es Jesús. Jesús cuando todo el mundo pensaba que tenía que ser rey, que tenía que llegar a un objetivo y sin embargo, en este caso sí que estaba bien calculado, su objetivo era otro. Y cuando murió en la cruz muchos pensaron que había fracasado. Incluso hoy en día todavía hay gente que se burla pensando que eso fue un fracaso, ignorando el resultado y todo lo que implica. Así que, yo esto me hace pensar que hay fracasos en la vida que a pesar de todo, Dios los utiliza para bien. Hay fracasos en la vida que aquí, en su momento, en el siglo XIX, la gente pensaría que esto sería un momento, una causa de vergüenza. Y sin embargo, se ha convertido en un punto turístico de atracción completamente. De hecho, yo estoy aquí visitándolo. Hay fracasos en la vida en los que uno aprende. Aprende, recalcula y mejora. Y no solamente se aprovechan, sino que pueden llegar a ser momentos tan importantes que uno, o incluso los de alrededor, pueden decir gracias, gracias a Dios por aquel fracaso. Gracias a Dios por el aparente fracaso de Jesús en la cruz. Porque gracias a ese fracaso, tú y yo podemos tener vida eterna. Así que, piensa en ello. Puede que fracases en algo en tu vida. Estoy mezclando dos cosas, pero es muy importante. Puede que fracases en tu vida, pero nunca sabes por qué pueden ocurrir las cosas. ¿Qué es lo que puedes aprender? Y quizá, ese momento que ahora te angustia tanto y que te duele tanto, puede llegar a convertirse, como este monumento, en una referencia en tu vida que marque un antes y un después. Pero para bien.